Buenos días, yo soy Camilo Arbosa Ramos, instructor del Centro Cultural Bajatá y de la Escuela de Artes Plásticas. El día de hoy vamos a continuar con nuestros procesos de plastilina haciendo un trabajo de geometría, para el cual seleccionaremos una imagen y de esta sacaremos los colores. Amasamos el material para tenerlo blando y una vez más vamos a crear una tira muy pareja en grosor. Recordemos que para que nuestra tira quede pareja vamos a aplicar una fuerza constante de adelante hacia atrás y de lado a lado a lo largo de la tira. Les recomiendo yo que nuestra tira quede aproximadamente de medio centímetro, un poco más de medio centímetro. Y vamos a tomarla, yo me ayudo aquí con la regla para que todos los pedazos no queden parejos y corto pedacitos de un centímetro cada uno. Listo, la idea es que cortemos varios pedacitos según la cantidad que necesitemos para nuestra imagen. Aquí llevo esto a un lado porque ya tengo unos preparados. Y mi imagen está hecha con el color café. Para esto voy a crear pirámides de cuatro caras. Entonces, para crearlas tomo y me apoyo sobre mi dedo índice de mi mano izquierda. Yo soy diestro y con los dedos índice y pulgar de mi mano derecha voy formando este, le voy dando la forma triangular. Y lo voy girando. Para que quede de esta forma. Les muestro acá más cerca para que lo aprecien un poco mejor. Es una pirámide. Entonces yo hice muchas pirámides para esta imagen de acá. Como lo hacen las pirámides es plana, vamos a acomodarlas sobre el cartón de esta forma. Así. Tratando de mantener líneas rectas en el sentido horizontal, en el sentido vertical. No importa mucho que se pierda esta rectitud. En este caso yo quise hacer el ojo de un reptil. Pues aquí se ve el óvalo del ojo. Una línea negra para el párpado y en el centro negro la pupila. Lo ideal es que ustedes trabajen posiblemente en un papel más grande, en un cartón más grande de 15 por 15 centímetros para que la imagen logre distinguirse más. Eso sería todo para el taller del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y que les guste mucho. Y espero ver sus procesos. Hasta luego. Hasta luego.